Con la finalidad de festejar a la gente y promotor de fianzas y seguros, se llevó a cabo la segunda carrera atlética más FAQ. La salida y meta se realizó en el Paseo Juárez el Llano, donde Eliseo García dominó la prueba de 5 kilómetros. Asimismo, en la categoría de 10 kilómetros, el keniano Jacob Chamers hizo lo propio al cerrar con un tiempo de 32 minutos, 42 segundos. En la rama femenil, la oriunda de Tlaxcala, Emma Martínez Salvador, llegó a la meta con un tiempo de 40 minutos, 3 segundos. Las oaxaqueñas Claudia Martínez y Luisa Peña, de igual forma tuvieron una excelente participación, ya que quedaron en segundo y tercer lugar. Cabe mencionar que Luisa Peña, quien corrió la semana pasada en la Maratón de la Ciudad de México, se ubicó en el lugar número 25 absoluto. De esta manera, celebraron su día los agentes y promotores de seguros del estado de Oaxaca, quienes se mostraron satisfechos por lo acontecido y dijeron que para el próximo año van a superar su marca. PNVM Deportes, Alan Pacheco.